Buenas noches mi gente y cómo están? Les habla su hermanito FreeWool. Hoy les voy a traer un vídeo tutorial o más bien le voy a dar una información que nadie nunca se ha dado en código. Información que es récord público no es nada no es nada ilegal es todo récord público pero nadie se ha atrevido a hacerlo. FreeWool Channel se lo va a dar. Le va a dar información que mucha 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 gente desde que empezó Kodi anda buscando que es donde se alojan los main links de los arons. Qué quiere decir los main links? Los main links quieren decir todo lo que ustedes ven en los arons. Los links de movie, de serie, de películas, de documentales todos es lo que trae el main link dentro de los arons de código. FreeWool Channel les va a presentar hoy varias maneras de cómo encontrarlo si están encriptados, desencriptarlos para la gente nueva que me está viendo por primera vez muchas gracias por ver mi vídeo Este vídeo, créanme, a mucha gente no les va a gustar pero yo quiero yo quiero que ustedes vean y yo también quiero ver si en realidad todos esos arons que nos ofrecen supuestamente gratis realmente son gratis porque si son gratis no hay por qué no hay por qué temer no hay por qué encriptarlo Ustedes me entienden? Entonces vamos a ver quién salta, vamos a ver quién brinca porque si realmente es gratis da igual que yo lo comparta o que lo comparta a otro canal de youtube o que lo comparta a otra gente si tú lo estás brindando gratis es gratis no? entonces vamos a pasar entonces a presentarles el vídeo tutorial en el día de hoy donde se encuentran los main links en los arons de código bueno mi gente aquí estoy entonces vamos a comenzar el tutorial les ruego por favor yo lo voy a hacer bien calmado que vean el vídeo hasta el final que no se pierdan paso a paso de lo que voy a hacer para que no tengan ningún tipo de problema y así aprenden algo más que ustedes saben bien que mi canal siempre siempre está buscando ustedes siempre información para que nunca se me queden atrás y siempre estén adelante, siempre estén adelante en la tecnología y en el streaming entonces aquí les traje unos cuantos ejemplos que les voy a presentar aquí tengo unos cuantos arons voy a empezar por por aquí por adrián si vamos aquí a donde dice aron aquí generalmente donde nos dice librería es donde se encuentra la data del aron que en este caso en el en el folder de default part vamos a dejar el default part que viene aquí vamos a buscarlo ven esto que dice source es la fuente donde se encuentra la data del aron voy a encerrarlo voy a darle un copy y vamos a ponerlo en el browser ven aquí tienen el mail link de adrián se dan de cuenta que dice películas por ejemplo si van aquí donde dice external link vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en nuestro browser nos va a salir esto que está aquí ok, como abrimos como abrimos esa página de internet bien fácil en nuestro teclado lo pongo aquí bien grande para que lo vean van a tocar la tecla de clear y la letra u al mismo tiempo clear y u al mismo tiempo clear y u al mismo tiempo miran que pasa ven entonces así le sale el link de las películas si ven si ven aquí donde dice movipack si ven aquí donde dice movipack si ven aquí a este por ejemplo a esta que dice movipack ahí encierran ese link que está de arriba el que dice external link y entonces este es el link vamos a ir a él vamos a ir a él lo mismo lo que le enseñé ahora mismo la tecla clear y la u y aquí tienen movipack si vuelven a darle aquí donde dice play key external link vamos a teclar lo que le enseñé y aquí le sale infantil ese rom y entonces este es el link vamos a vamos a ver voy a ir atrás este no ok este que dice play key voy a cerrar aquí y le voy a dar un copy voy a abrir mi copy un momentico voy a ir donde dice darons a live stream pro disculpen y darons live stream pro y vamos a ir al setting vamos a donde dice agregar source vamos a agregar url y vamos a copiarla y vamos a ver que pasa y vamos a ver que pasa a ver source vamos a ok le damos a ok le damos a live stream pro y vamos a buscar el que dice play key que acabamos de poner como pueden ver como pueden ver y ahí no salen las películas como pueden ver vamos a ver vamos a ver a otro ejemplo por ejemplo vamos a ver el de anonymous ok lo mismo vamos a ver vamos a ver el default byte que nos tiene que nos tiene vamos a buscarlo aquí tenemos algo que nos dice la database no ven database vamos a encerrar este link que está aquí vamos a darle copy vamos a ir al browser y ahí como pueden ver y ahí como pueden ver si le damos aquí donde dice code aaron vamos a ver por el primero el primer link que dice external link b external link darle un copy nos salió otro otro window que nos trae gonfelas inclusive crew free web ok vamos a donde dice gofelas por ejemplo external link y aquí nos salió esto para el que entró tarde al video en la tecla D clear y la letra U al mismo tiempo y nos sale el contenido que está bajo gofelas bien vamos aquí a donde dice external link que dice free tv channel y vamos a ver y vamos a ver los links que tiene de free tv channel lo vemos aquí lo mismo y ahí como pueden ver USA canadian si vamos aquí donde dice menú este en el link vamos a seguir buscando entonces aquí nos dicen canadian channel UK channel vamos a canadian channel vamos aquí y aquí ya nos trae ya la lista de canales de canadian channel lo mismo lo mismo entonces lo mismo si este link lo copian si este link lo copian aquí en el electric pro vamos a ver agregar source ok vamos a abrirlo vamos a canadian channel boom aquí ven aquí tienen ya los canales que tienen bajo ese link hasta ahora todo va bien fácil vamos a ir entonces a face stream a finish aquí supuestamente vamos a dar on y nos dice que la librería supuestamente está aquí en default pipe vamos a ver default pipe como pueden ver no hay ningún no hay ningún link pero como nos sigue diciendo que la librería está en default pipe vamos a buscar ok aquí nos está diciendo que el index es el index del aaron get url que en index está la url el main link del aaron ok vamos a ir a index a ver si es verdad vamos atrás vamos a ver vamos a ver donde dice lead donde dice index ustedes lo buscan yo sé dónde está pero buscan el ford que diga index vamos a donde dice index y nos va a salir aquí el pay stream vamos al right click vamos a editar con notepad y boom aquí nos aparece no ven aquí está el main link vamos a cerrarlo copy lo mismo y nos sale esto que está aquí este script entonces aquí nos está diciendo que esto es finish tv vamos a buscar el link que es este que está aquí lo mismo y nos va a salir live entertainment todo este link todo esto que está aquí entonces por aquí abajo nos van a salir los live tv italian tv key channel music por ejemplo si van aquí donde dice key channel disney channel me cierran el link y como pueden ver aquí tienen la lista de canales de link key channel por ejemplo si vamos aquí donde dice disney channel uk aquí este link que está aquí nos está diciendo que nos va a dar 24 7 canales de para los para los niños igual que aquí el link ya esta es la lista de canales para los más pequeños aquí aprendimos entonces lo de finish aprendimos entonces lo de finish este es igual este es igual este es igual que finish este es igual que finish se dan de cuenta ustedes van a ver el mismo aaron pero en vez de decir finish dice el nombre del aaron one string lo mismo es index y eso lo acabo de enseñar entonces vamos ahora vamos a supremacy lo mismo vamos a default como pueden ver dentro del link vamos a buscarlo entonces generalmente esto yo lo aprendí ya con el tiempo generalmente ustedes ven que dice default aquí y buscan siempre un folder que diga edit que es este que está aquí en caso que no le aparezca buscan un folder que diga edit o un folder que diga source vamos a buscar edit bien nos sale esta pantalla aquí ve que dice main veis ese es el main de laaron vamos a copiarlo y aquí como pueden ver ya está el main link de laaron ya aquí por ejemplo aquí cerramos el link y como pueden ver está la lista de canales ok seguimos les traje un buen videito hoy espero que me comenten y me dejen saber entonces vamos ahora a pirámide vamos a buscar el default siempre el default como pueden ver aquí no está el link vamos atrás a donde dice edit entonces nos va a aparecer esto y ustedes dirán ahí ahora que bien que tengan notepad++ lo único que tienen que hacer es encerrarlo darle un right click aquí y aquí donde dice plugin comando vamos a ponerle 64 decode decodificalo ven ya lo decodifico vamos a copiarlo y como pueden ver aquí tienen el main link pero ahora tienen otra cosita miren el miren el main link déjenme copiarle uno para que lo vea como pueden ver aquí nos está diciendo este link miren el link aquí y y aquí atrás nos ponen half and last day como diciendo ahora si no van a poder coger el link yo siempre he dicho que todo lo que entra a codi todo lo que entra a codi tiene que estar desencriptado vamos a desencriptar este link lo ven bien verdad miren el main link aquí este que está aquí todo esto que está aquí hasta aquí voy a copiarlo para que lo puedan ver bien este es supuestamente el main link que dice codi son verdad vamos entonces ese plugin lo tenemos instalado vamos a instalarlo en codi yo lo tengo instalado que es el supremacy está bien instalado el supremacy anyway vamos a hacerlo con el pirámide que es lo mismo ya verán ya verán de pirámide vamos aquí donde dice editar nos salió esto verdad vamos a darle un copy aquí y nos sale ven que nos sale esto el link que le acabo de enseñar esto esta pila de letras bien como vamos a desencriptar este link vamos a ir a nuestro codi instalamos el alón y venimos a nuestro codi y vamos a abrirlo de pirámide mirenle aquí le voy a dar un clic y aquí nos salen los links voy a darle por ejemplo a donde dice Killzone o a codizone o a cualquiera Killzone y nos sale Disney movie collection vamos a darle un clic y nos salen los links bien voy a cerrar codi tienen que abrirlo tienen que abrir algún link como acabo de hacer yo y presten mucha atención ahora como pueden ver cuando fueron a cuando fueron a a la web este era el link esto no nos dice nada entonces ya la abrimos vamos entonces al user data de codi en otros videos he explicado como llegar vamos a ir a codi vamos aquí donde dice caché y aquí donde dice archivo caché bien voy a darle clic primero como pueden ver aquí dice de pirámide no lo ven de pirámide ahora un plugin pirámide plugin video pirámide verdad y nos sale esto que está aquí que son los números esos que acabamos de ver esto que está aquí voy a ponerlo más chiquito ok vamos a seguir bajando seguimos bajando y aquí me voy a parar voy a ir aquí para que se den cuenta vamos a ir voy a ir aquí voy a ir a browser a ver quiero que vean un ejemplo físico documentar y son documentar y son vamos aquí vamos a buscar documentar y son plugin plugin ven que es un poco enredado pero no se preocupen aquí está FreeWord ahora vamos a ir bajando vamos a ver Buscando Documentary Zone, para que lo vean aquí, ven, Documentary Zone, Documentary Zone, ¿lo ven aquí? Documentary Zone, y en nuestro caché de código, Documentary Zone, bien Si se dan cuenta, aquí el main link, mírenlo aquí, que nos dice, Have a nice day, thank you very much, my friend Entonces, este es el main link que tienen aquí, entonces, ¿cómo vamos a desencriptarlo? Venimos aquí, donde dice Documentary Zone, y van a buscar el link, si se dan de cuenta, aquí dice URL ¿Verdad? Donde dice URL, al lado dice HTTP, y este es el link, que va a terminar aquí, donde dice TST De todas formas, de todas formas, si lo quieren, si vamos a, aquí está el link, ¿no ven que está el link aquí? Este es el link, que está encriptado, este link, que está aquí, voy a copiarlo Ese link que está ahí, es este link que está aquí ¿Ven? Este link, es este link Entonces, ¿cómo yo, cómo yo, le quito todas estas cosas a este link? Vienen crefas, vengo aquí, copy, vengo a mi browser Vengo a esta página Bajamos hacia abajo Y vamos aquí donde dice URL encode Y vamos a copiarlo Y vamos a darle Convert Una vez que le dan Convert, van aquí donde dice Text NC Y miren lo que pasa Vamos a copiarlo Voy a ponerlo ahí para que vean el proceso Primero teníamos esto Luego Teníamos esto Y ahí tenemos ya el link limpio ¿Lo ven? Vamos a comprobarlo Vamos a darle un copy Como pueden ver Y aquí tienen el link limpio De documentales Pero Si quieren Esto de aquí que dice Caché Ese link que está aquí Este link que está aquí Es de Caché Que buscamos en Roaming Si lo vamos a editar con Notepad++ Y lo vamos a editar de nuevo Y lo vamos a encerrar Le vamos a poner All Seré el All Lo copiamos Y venimos a la misma página Y venimos a la misma página Y copiamos todo eso Espérate Para darle scope Vean que pasa Convert Vamos a encerrarlo todo Vamos a encerrarlo todo Seré el All Copy Y ya como pueden ver Ya tienen ya Todos los links del Aarón ¿Ven? Esperen para que se den de cuenta Mira como luce ¿Ven? Mira como luce Y mira como ustedes lo dejaron Mira como yo se los dejé ¿Ven? Abierto completo Y aquí tienen todos los links Ese es otro Ese es un otro método Para Chequear los main links De los Aarón Que estén encriptados Un método más Tengo otro ejemplo aquí Ok Vamos aquí Acá actual Ok Este es otro ejemplo Vamos aquí a Arón Y nos está diciendo que está Default Par Vamos al default par Y una vez más No se encuentra aquí Entonces yo les dije Que buscaran uno que diga Edit O otro que diga Source En este caso ¿Ven? Dice Source File Vamos a buscarlo Vamos a editarlo Y aquí tenemos El main link Vamos a abrirlo Vamos a copiarlo Y aquí nos sale El main link Aquí tenemos Otro tipo De inscripción Véanlo aquí ¿Ven? Aquí dice Por ejemplo Catoflix Y este es el link External link Voy a copiarlo Para que lo vean bien Y este es el external link ¿Ven? De Catoflix Voy a copiarlo Y voy a ponerlo aquí URL en code Voy a darle convert Y una vez que le den convert Déjenme ponérselo aquí Para que vean bien El ejemplo Este es el link Que está encriptado Y así es como luce Vamos a comprobarlo Y aquí está Bueno mi gente Espero que con este video tutorial Hayan aprendido Que esto no lo han visto nunca Ni lo van a ver nunca Ni lo verán En ningún lado Esto nada más Lo ven nada más Ustedes en Freework Channel Por eso la gente nueva Que me está viendo Por primera vez Y quieren aprender Todo sobre la plataforma Kodi Quieran aprender Todo sobre el streaming No quieran ser dependientes Quieren ser Quieren ser independientes Quieren aprender Por ustedes mismos Quieren saber Desarrollar Sus propios Harón Sus propios Repository Este es su canal Este es el canal Que siempre va a estar Buscándole Siempre la última Información y actualización Sobre la plataforma Kodi Entonces nada Mi gente Muchas gracias Como siempre Gracias por el apoyo Una vez más Comenten por favor Y déjenme saber Que tal el video tutorial Este video tutorial Yo sé que va a generar Va a generar Emociones encontradas Va a generar controversia Pero Yo simplemente Lo único que he hecho Es compartir Y Dar fe A lo que es un open source A lo que es una fuente abierta Que no es más Que compartir Compartir Conocimientos Eso es lo que hace El open source Eso es lo que hace El jigsaw Por ejemplo Voy a ir rapidito aquí Para que vean La jigsaw Ok Por ejemplo Este es el arón Oficial de Kodi Vean que dice aquí Usted lo puede clonar O puede download Usted lo puede clonar O puede download Ese El 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 de Kodi Vamos a buscar otro Por ejemplo TVAaron Voy a buscar Por ejemplo Programa Indio Voy a buscar El zip Programa Indio Bien Aquí Lo pueden download Y aquí Y aquí Te dice Que si quieres Clonar O download Cualquiera de estos Arón Que están aquí Bajo la licencia De ixu Que la licencia De ixu Nos dice Esto lo estoy haciendo Para que no se confunda La gente ¿Ve? Aquí donde dice Aron Arcee Resource Indes Este programa Free software Vamos a ponerlo en español Para que lo vean bien Copy ¿Ve? y 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